Música Se estima que para el año 2050, más de 70% de los empleos estarán relacionados con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La participación de las mujeres en estas áreas, lamentablemente, es bajísima. Por ejemplo, los puestos relacionados con inteligencia artificial, las mujeres ocupan solo 22% de esos puestos. ¿Qué podemos hacer para alentar a las niñas y adolescentes para que orienten sus estudios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas? Hoy en Mujeres en la Justicia hablaremos del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y para ello está con nosotros Jade Díaz García. Ella es ganadora del concurso de robótica MoonBots. Bienvenida, Jade. Bienvenida. También está con nosotros su hermana, Ámbar Nicole Díaz García. Ella también es ganadora de este concurso MoonBots. Ámbar, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Sofía García. Ella es estudiante del TEC de Monterrey. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra charla presentándose cada una de ustedes? ¿Qué las ha motivado acercarse a las ciencias, a las áreas de la información, de la comunicación? Jade, cuéntanos. Bueno, yo tenía como 10 años cuando tuve como mi primer acercamiento a esto. Fui a tomar una clase muestra de robótica en donde me comenzaron a enseñar todo lo de programación, construir robots. Y a mí lo que me gustó fue que pues en programación me ponían programas para niños de mi edad. Y era lo que podía hacer, que podía crear juegos, podía hacer que hiciera lo que yo quisiera. Y en la construcción de robots pues empiezas con legos, a seguir instructivos y a aprender pues cómo es que funcionan. Digamos, en un principio eso es lo básico, pero después ya fuiste desarrollando. Sí, eso fue lo que más me llamó en ese momento. Bien. ¿En tu caso, Ámbar? Pues yo tenía como 8 años. Yo me acuerdo que tenía una amiga en la primaria que era mi mejor amiga. Y a mí siempre me habían gustado mucho los videojuegos. Desde chiquita yo jugaba con mi hermano siempre. Y en computación nunca hacíamos nada y nos metíamos a jugar mi amiga y yo. Y ella un día me dijo como de, oye, pues métete a Scratch, ahí vamos a crear un juego tú y yo. Y yo, ah, ok. Me metí, me gustó. Y le dije, ¿dónde aprendiste a crear juegos? Porque así ella controlaba todo. Y me dijo, ah, es que voy a un curso de robótica que está por aquí. Y me gustó, le dije a mis papás, le platiqué igual a mi hermana. ¿Fueron juntas? Ajá, al principio mi hermana como que. Pero yo le dije, no, sí, está padre, vamos. Y ya a las dos nos gustó, pues sí, empezamos a programar y así. Entonces nos gustó y nos quedamos. En tu caso, Sophie, ¿cómo ha sido? Pues a mí desde chiquita me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con robots. Me gustaban las series, películas, tenía un propio como Lego. Y cuando empecé a crecer ya en la escuela, en la primaria, empecé a tomar como clases que tenían extras. En secundaria había un curso que, bueno, era taller de robótica. Y la verdad, enseñaban un poco, pero me había tocado el peor equipo que podía tocar. Entonces no podía hacer casi nada. Pero aún así yo trataba de hacer los programas. Y ya ahorita en prepa me metí a un equipo de robótica de Nautilus. Y pues la verdad, todo el tiempo me ha gustado todo. Desde que era pequeña me gusta la robótica. Porque me gusta la idea de pensar qué es lo que yo puedo llegar a hacer con un robot. Todas las posibilidades. Es como un mundo nuevo. A ver, primero explíquenos ahora un poco sobre los proyectos que han tenido. ¿No? Por ejemplo, en el caso del concurso, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, bueno, pues el concurso estaba como en diferentes etapas. Lo principal del concurso era el por qué querías ir a la luna. Y hacer como una simulación, obviamente a escala, lo que un niño de 10 años puede hacer. De lo que el robot haría en la luna. Y pues comenzamos todo con la idea de los mayas. Porque se nos hizo como muy increíble los conocimientos astronómicos que tenían. Pues en ese tiempo que no había prácticamente nada de tecnología. Y esa fue nuestra idea principal de conocer eso. Y fuimos construyendo el robot. Programándolo para que hicieran las misiones. Dándole difusión al tema. Y todo eso. ¿Cómo es que se suma al proyecto tu hermana? Ámbar, tú, cuéntame. Ah, porque ya las personas que ya estaban en el curso de robótica ya eran más grandes. Ya tenían como 16, 17. Y ya se conocían. Ya llevaban más tiempo. Entonces, pues era como de, hay que formar equipos. Y se juntaban. Y mi hermana ya. ¿Cómo? ¿Y nosotras qué? Y me acuerdo que los equipos eran de 3 o 4. Entonces, pues yo tampoco ya podía estar con mi mejor amiga, la que te digo que me llevó. Y, pues ya, mi hermana y yo dijimos, vamos a hacer equipo tú y yo. Y había otra niña como que tampoco nadie le hablaba. ¿Y por qué se plantearon el hacer el robot? O sea, el entrar en el concurso. Pues, la verdad, no queríamos. Y sí, estábamos como de, ay, ni vamos a ganar, ¿para qué? Pero, pues sí, al final el profesor nos explicó mucho cómo era eso del robot. Y nos gustó, nos gustó. Y, pues, mis papás nos dijeron, dense la oportunidad. Pues, o sea, las motivaron sus papás. Sí, nos motivaron para que entráramos al concurso. Y, pues, sí, la verdad es que con cada una de las etapas nos íbamos interesando más en la robótica. Y nos gustó mucho. ¿Y qué lograron? Descríbenos un poco. Ya nos contó un poco Jade, pero. Pues, logramos. ¿Qué hacía el robot? El robot se supone que tenía que viajar a la luna y, pues, buscar como sustentos de agua y cosas así. Entonces, era una simulación como en un cuadro que nosotros creamos igual. O sea, lo creamos como si fuera el espacio de la luna, pero todo era referente como a lo maya y eso. Y, pues, ya el robot hacía varias misiones. Tenía que completar varias tareas. Y, así, conforme iban subiendo las etapas y el robot tenía que desempeñar varias tareas. Muy bien. Sophie, compártenos alguno de tus proyectos. Pues, creo que mi proyecto más reciente fue el equipo de Robótica Nautilus. Participábamos en una competencia que se llama First Robotic Compestition, que es FRC. Y ahí es como la competencia más alta de todos los que tienen. En esa tienes que hacer un robot que pesa, no sé, como más de 20 kilos. Tienes que, generalmente te cuesta más de 5 millones de pesos hacerlo, porque todas las partes son carísimas. ¿Y cómo logran eso? ¿Buscan sus patrocinios? Buscamos patrocinios. Así, con los valores de las empresas que veamos que somos como así compatibles, nosotros los contactamos y ya ellos van a decidir si ser nuestro patrocinio o no. Y, la verdad, era bastante interesante porque no solamente te tenías que fijar en cómo se hacía el robot, o sea, en programación y la ingeniería, sino también tenías que hacer una parte social. Tenías que, por ejemplo, negocios para los patrocinios. Tenías, pues, bastantes áreas. O sea, no solamente la robótica, sino todo lo que influye en esto. Y, pues, sí, estaba muy interesante, la verdad. Miren, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentan cómo es que estos proyectos, que quizás empezaron como un pasatiempo o como un interés de hacer ciertas cosas, cómo ha influido para que ustedes vayan tomando decisiones a futuro, qué es lo que quieren estudiar, cómo quieren desarrollarse. Vamos a la pausa y regresamos con estos comentarios. Ya estamos de regreso y estamos conversando sobre el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Coméntanos, Jade, cómo influyó este primer acercamiento con todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Este concurso en el que ustedes estuvieron, crearon un robot, ¿no? Hicieron la simulación de que estaba en la luna. ¿Cómo influye en ti eso para verte a futuro como una profesionista? Bueno, pues, cuando estaba en la prepa, yo mi primera opción para estudiar era nanotecnología y justo metí, pues, como tópicos para conocer más sobre el tema. Que realmente creo que no me lo dieron porque había un cupo muy limitado y creo que esa es una de las bases de que no hay tantas mujeres o tantos interesados en carreras de este tipo. Al final me terminé en finanzas, pero justamente me gustaría darle un enfoque como en inteligencia artificial porque creo que es el futuro. O sea, literal creo que va a basarse en todo de la inteligencia artificial, todo lo que sigue. Ambar, ¿tú crees que escuchando lo que dice Jade, el que las mujeres se acerquen más a la tecnología desde tu experiencia como adolescente, pueden darle como una visión distinta, ¿no? Crear cosas distintas, cosas que ayuden también a las mujeres desde la ciencia. Sí, claro. Yo creo que, como dice Jade, el futuro es la inteligencia artificial, el futuro es todo lo tecnológico. Entonces, pues sí, creo que las mujeres deberían como de acercarse un poco más a eso y no alejarse por, ay, no, es que eso es de hombres y nosotras somos más de, no sé, comunicación, carreras más tranquilas. Sino acercarse más a la tecnología. Yo creo que es el futuro, son las carreras del futuro y pues deberían acercarse e incluso, pues, podríamos llegar a hacer cosas muy grandes nosotras. Probar, ¿no? Sí. De entrada. ¿Tú qué dices, Sofía? Pues, yo opino lo mismo. Es muy importante que todas, todas las personas participemos, pero en especial las mujeres porque yo como voy a robótica he visto que hay una cantidad muy pequeña de mujeres en esas carreras. También estoy en mis tópicos y optativas, de hecho, ahorita. Y en mecánica somos como cinco niñas y somos como 30 alumnos. Y en robótica somos como siete niñas y 25 alumnos. Entonces, es una pequeña, pequeña cantidad de todo. Y pues creo que también son carreras del futuro. Todo lo que va a venir en poco tiempo ya tiene que ver con la tecnología. No solo robot, no solo inteligencia artificial, sino todo. O sea, programas, los teléfonos y eso. Entonces, creo que es importante que formemos parte de eso para poder mejorar nuestra situación, para poder hacer cosas que ayuden a las personas en sí. Javi mencionaba algo importante. A veces el cupo es limitado. O sea, a veces te limitan en la escuela o a veces desde tu casa, ¿no? Tus papás, ¿cómo te impulsaron? ¿Qué te decían? No, pues mis papás siempre me dijeron como, estas carreras van a ser lo del futuro, de lo que se tratan, investigan qué se basan. Siempre me dieron como esas bases de investigar más de lo que me decían. Porque normalmente cuando estás en la prepa, pues tus amigos te dicen, no, las carreras son de hombres, son muy difíciles, tienen puras matemáticas. Cuando realmente no han investigado en qué se basan o de qué se tratan. Y creo que esa desinformación, pues desmotiva a muchas personas. Porque solo les dicen como, no está difícil, puras matemáticas, no vas a poder. Como si las mujeres no pudiéramos ser buenas en matemáticas. Siempre dicen, no, pues los hombres son mejores en esto. O igual, como dices, chiquitos, le meten más a los niños como, ay, mira, tú ayúdame a reparar esto, tú que sí entiendes, tú que sí puedes. Y como niña te dicen, no, tú espérate, o tú vete a hacer otra cosa. Claro. Y desde los juegos, ¿no? Sí. Sí, yo siempre jugaba con mi hermano. Y lo que te digo, de que mi amiga empezaba a programar y a mí me llegó a gustar mucho. O sea, porque era como, tú puedes hacer lo que quieras, puedes hacer que el muñeco se mueva donde quieras, que hagas las tareas que tú quieras. Eso fue lo que me llamó, me llamó mucho la atención y me gustó. De hecho, en mi escuela, este, está dividida por bloques. Tú estás en la preparatoria ahorita. Sí. Y ya en el último año, pues nos dividen los bloques, los que quieren estudiar como una ingeniería o algo así, y los que quieren estudiar psicología. Como humanidades y... Ajá. Sí. Yo estoy en el bloque de ingenierías y eso, y hay muy poquitas niñas. O sea, en mi salón son 20, de las cuales creo que solo hay 6 niñas. Y en el otro bloque, que es el bloque B, yo creo que más de la mitad son niñas. ¿Crees que influye mucho, como decía Jade, el tema de lo que te dicen en tu casa? Pues sí. ¿Qué te dicen tus compañeras? Tanto eso como que también ellas se ponen sus propios límites. Es que ellas, es que está muy difícil, es que cálculo, es que física, no, nosotras no. Y es como, bueno, y pues sí, pues sí, les da como miedo. Y nosotras, no, nosotras no queremos estudiar eso. Y hay muy pocas niñas, pero de esas pocas niñas, yo le he preguntado a bastantes compañeras, como, ¿qué quieres estudiar? Ingeniería automatriz, ingeniería, esto. Y pues sí, está muy padre que... Y pues de hecho, a mis maestros cuando nos preguntan qué quieren estudiar, les sorprende cuando una niña dice, ingeniería, esto, es como... Y los maestros, ¿sí las apoyan? ¿sí las impulsan? Sí. En mi caso... ¿Experiencia? En mi experiencia, en mi optativa ahorita de mecánica, que está bastante complicada, y que pues es donde veo menos niñas, nos impulsa bastante nuestro profesor. Así, no hace diferencia entre si eres niña, si eres niño. A todos dice, ¿quién quiere participar en, así, hacer una pieza? ¿Quién quiere hacer el chasis? ¿Quién quiere hacer tal cosa? Y pues si una niña quiere, él dice, bueno, vente para acá. Y si quieres hacer programación, también no importa. Ahí no hace como distinción. Pero aún así, sí veo la diferencia entre... Que de chiquitos nos dicen que a lo mejor no podemos hacerlo. Puede que no nos lo digan directamente, pero de todos modos es como una idea que ya está ahí recurrente. Es como de, pues tú puedes hacer tal cosa, pero no te dicen que sí puedas hacer esto o que no puedas hacer el otro. No te impulsan. No te impulsan. Jade, tú, en tu experiencia, en tu salón has visto... Ahora ya estás estudiando finanzas, ¿cierto? Pero cuando estuviste en lo de los talleres de ciencia y lo de robótica, ¿viste alguna vez que se hicieran esa distinción a los profes? ¿O en ese círculo sí los impulsaban? Pues en la escuela sí nos impulsaban, pero fíjate que justo cuando tomaba el curso de robótica, mi profesor, mi mentor, tenía como mi edad en ese entonces, yo creo, y él sí se impulsaba más por los niños, por los más grandes y por los hombres, como que decían, no, pues ustedes ayúdenme, como que limitaba nuestras capacidades también. Le decía como, no, pues son niñas, son más chiquitas, como que... ¿Y tú cómo te sentías o qué? La verdad yo, o sea, no sé, yo luego llegaba a quejarme con mis papás de que no es que no me pone atención, es que a mí no me dice que le haga nada, es que a mí no me explica, porque luego hasta me llegaba a decir, no, tú ponte a jugar, y les explicaba como a los más grandes y a los niños, como que se sentía, no sé si más identificado, que lo captaban más, pero siento que sí limitaba ciertas cosas. Claro, ahí es un punto muy importante para los profesores, ¿no? El dar el estímulo y la orientación de manera sin discriminar, y pues más, yo creo que necesitaríamos más impulso para las niñas, justo porque no hay tantas niñas. Vamos a hacer una pausa, y de regreso ya nos vamos encaminando para la conclusión de nuestra charla. En un momento, regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy en Mujeres en la Justicia, conversando sobre el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Coméntanos, Sofi, de este proyecto que tiene que ver con la inteligencia artificial, que por cierto ya lo estamos viendo incluso hasta en los medios de comunicación, ¿no? Ya hay presentadoras de noticias basadas en esta tecnología. Cuéntanos. Sí, pues en semestre pasado, así terminando mi semestre cuatro, creo, en la prepa, entré a un curso de verano de inteligencia artificial que encontré por una página que era para becas, y dije, oh, se ve algo interesante, parece algo que a lo mejor me va a gustar. Y la verdad, estuve muy interesante, porque te explicaban qué es la inteligencia artificial, y la manera en la que se está aplicando, y también todo lo que se puede aplicar en la ciencia, en la medicina, en comunicaciones, en todo. Y también te ponían proyectos así de, ¿quieres hacer tal cosa? Pues imagínate, pero ahora que también lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Y de hecho ahorita, algo muy recurrente en mi escuela es el chat GPT, creo, que es una inteligencia artificial, que puedes pedirle que te explique cosas, que escriba ensayos y todo. Y está muy interesante la verdad. Y es una gran ventaja para los estudiantes, ¿cierto? Sí. Cuéntenos, porque al inicio del programa nos compartieron, participaron en este concurso de robots. ¿Cómo terminó todo, Ambar? Pues si no mal recuerdo, eran 36 países. Porque eras pequeña. Sí, eran 36 países concursando. La etapa final fue presentarle a unos de Estados Unidos, de Google, nuestro proyecto. Lo que a ellos les llamó mucha atención nuestro proyecto fue que lo basamos en nuestra cultura mexicana. Les gustó mucho. Pues nos fuimos a Japón. Nos fuimos mi hermana, mi mamá, nuestro mentor y yo. Pues estuvo muy padre. Y nos llevaron a muchos museos de robótica, de inteligencia. Había robots súper padrísimos que ya desempeñaban tareas de humanos y decían que pues eran como pruebas, prototipos y que estaban apenas trabajando en diseñarlos. Pero sí, la verdad es que vimos y vivimos cosas muy padres. Y que tantas mujeres había. Que tantas niñas. Porque ustedes iban como en esa categoría, ¿no? Niñas. Sí. Pues sí, del concurso creo que fuimos tres equipos o cuatro que ganamos. Y sí, pues había otras niñas que eran igual hermanas y ya los demás sí eran hombres. Sí, sí seguiste viendo esa parte de que eran más hombres. Sí. Bien. ¿Tu experiencia en esa etapa? No, pues igual al llegar a Japón creo que es un cambio muy radical. Es un país que tiene todo ya tecnológico en su mayoría. Igual el premio también consistía en poder entrevistar como agente adulta que estaba haciendo un robot para enviar a Marte y que enviaran un video. Elegimos a un equipo, creo que si no mal recuerdo era Irán o Irá, un país de esos. Y los fuimos a entrevistar a los estudios de YouTube. Igual, pues preguntándoles todo, ¿no? De qué hacía, cómo lo lograron, en qué se estaban basando, la ayuda que recibían. Y pues creo que todo eso te va dando un acercamiento y te va ayudando a que te intereses más, a que sepas lo que puedes lograr y de lo que eres capaz creando. Ahorita que nos comentabas, Sophie, sobre este curso de verano que tomaste, ¿qué tantas personas se inscriben y cuántas son mujeres? ¿Eran de edades distintas o solamente jóvenes? Eran bastantes personas, la verdad, porque era así mundial. Entonces, vi a bastantes mujeres de todos los países que me puede imaginar y yo vi que sí era como balanceado el nivel entre mujeres y hombres. Y pues creo que era una oportunidad bastante asombrosa para mí porque era una oportunidad gratis para todos y solamente dependía de si te interesaba y si tú querías poner atención en sí porque era una clase que te la daban así profesores de escuelas, así tipo MIT. Y pues creo que estuvo excelente esa oportunidad. ¿Y el curso fue en español o en inglés? En inglés. Fíjense que ese es otro punto interesante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de ese tema y de las niñas, las adolescentes que nos están viendo a través de Justicia TV? Además de acercarse a estas carreras de ciencias, de ingeniería, de matemáticas, también tienen que ponerle énfasis en los idiomas, ¿no? En el inglés, por lo menos, ¿no, Ambar? Sí, el inglés yo creo que es un idioma de los que más se usa mundialmente. Y pues sí, es muy importante que sepan los idiomas porque sabiendo algo de tecnología, las van a mandar a muchísimos países, sobre todo a Japón, que es donde la tecnología está como mucho más avanzada que aquí. ¿Te abre las puertas el de estar cerca de los temas científicos para conocer otras culturas? Sí, justamente sí, siento que te las abre. Igual siento que hay un poco de más impulso hacia las mujeres como en otros países. Porque igual vi, cuando ganamos el concurso, pues sí nos han más niñas. Igual todas eran, en su mayoría creo que eran de Estados Unidos. Y creo que les dieron muchas oportunidades a ellas. Y a nosotros, igual, para darle difusión, que también era como una etapa del concurso, sí nos costaba algo porque ya como, pues no estamos tan interesados o pues como que no es tan importante. O sea, le dan prioridad a otras cosas antes que a darle difusión a estos temas de ciencia. Bien. A manera de conclusión, me gustaría que si nos compartieran de su experiencia, ¿dónde ven ustedes las áreas de oportunidad que llamamos todos? ¿Qué pondrían énfasis ustedes como para impulsar más a las niñas y a las adolescentes acercarse a estos temas de ciencia? Y también que inviten a las niñas que nos están viendo. Sofi. Ok, pues en mi opinión, la verdad lo más importante para mí es darle difusión y demostrarles a las niñas que ellas pueden hacer todo lo que ellas se imaginen. Porque no depende de si eres niño o si eres niño. Depende de tu esfuerzo, depende de tu talento y las ganas que tú le quieras poner a lo que te gusta, a lo que te apasiona. Porque si no, por ejemplo, te pueden decir, sí puedes hacer esto, pero si no quieres hacerlo, no te vas a esforzar. Pero si la verdad tienes un gusto a eso, vas a hacer maravillas. Y la verdad la tecnología es un mundo nuevo, te abre tantas puertas, oportunidades, premios en sí. Y pues en mi opinión, quiero decirle a todas las niñas que ellas pueden lograr lo que quieran y que se apoyen entre ellas. Muy bien, Sofi. ¿Ambar? Pues yo creo que si les interesa algo de esto, háganlo. Si no lo han pensado, deberían de pensarlo. Es algo muy padre, es algo que les va a gustar, lo van a disfrutar mucho. Como mencioné antes, es el futuro. Son carreras del futuro. Pues los límites se los ponen ustedes. No se dejen, es que eres mujer, no, es más de hombres. No, ninguna carrera tiene género. Los límites se los ponen ustedes y pueden llegar a crear cosas muy grandes. Bien. Javi. Yo quisiera decirles que les deje de dar miedo, porque en su mayoría mis amigas tenían como la espinita de quisiera meterme a algo, pero les daba miedo. Decían, no, pues no iba a poder, estaba muy difícil. Creo que deben de dejarse de crear esos estereotipos. O inclusive tengo amigas que me han dicho, no, pues es que había puro raro en esas carreras o que no socializan. Creo que, pues si se quitaran eso, sabrían que es un mundo diferente y algo que les abre muchísimas oportunidades. Porque justamente como no hay mucha gente interesada por la desinformación, cuando te interesa y te metes en esto, te abre muchas puertas. Pues muchas gracias por su participación. Les deseo todo el éxito. Y como ustedes mismas lo dijeron, ¿no? Adelante y no sin límites. Gracias por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación que preside la ministra Yasmín Esquivel. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en La Señal de Justicia TV. Gracias por ver el video. Gracias.